Parece que Cristian Domínguez no tuvo límites, o sea, sintió de verdad que podía entrar a la casa de ellos y pasearse como si fuera la suya. Tal es el punto que nos contó una anécdota de la piscina. Carla Tarazona y Rafael Fernández continúan en medio de la polémica, tras conocerse más detalles de su separación, siendo una de ellas las constantes visitas de Cristian Domínguez a la casa de la pareja. En esa línea, la conductora Magali Medina soltó una infidencia que dejaría mal parado al cundiambero, puesto que al parecer se tomó ciertas atribuciones que no debería. Que un día él llegó y ya está, o sea, si te dicen, oye, ven, ve a tu hijo, pero no vas hasta con la ropa de baño en la mochila. Y él dice que un día Cristian Domínguez se fue a la piscina que tenían a ella fuera a bañarse con los niños. Se sentía tan cómodo ahí que hasta pedía a la empleada de la casa que le alcanzara agua con hielo. Por favor, tráeme agua con hielo. La actitud confianzuda del cantante provocó la molestia del rey huevero, quien cansado de éstas y otras faltas de respeto, decidió restringirle la entrada a Cristian, entrando en una discusión con Carla Tarazona para que esto no vuelva a ocurrir. En la piscina, por supuesto que esas cosas, nos contó Rafael, que a él lo incomodaron. Porque tú le dices que vienes, recoges a tu hijo, pides la mochila, te sientas un ratito en el mueble, te invitan un café y te vas. Y llevas a tu niño a pasear, a comer, al cine, no sé, a tu casa. Pero eso de que si la persona te dijo, oye, puedes venir a la casa, pero eso no significa que una persona educada se tome atribuciones. Por eso es que él le pidió a Carla que ya él no viniera a la casa. Esto es Next Perú, un canal donde encontrarás las noticias del espectáculo y mucho más. Gracias por vernos amigos.